Que para que el Partido Socialista cumpla algunas propuestas que hace, va a ser necesario que nosotros estemos en un gobierno. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Si la Constitución Española dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente, fijemos esto por ley al IPC. ¿Por qué en este país no hay un gobierno que se atreve de una vez a intervenir el mercado de la vivienda para bajar los precios de los alquileres? ¿A quién le subimos los impuestos y a quién se lo bajamos? Que la gente trabajadora, que los autónomos, que la pequeña empresa ya pagan muchos impuestos. Una oportunidad, una sola. Estar en un gobierno cuatro años. Y si después de esos cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más.